Cuba Información Eusebio Leal, el historiador de La Habana y el gran artífice de la revitalización, de la restauración de La Habana Vieja o al menos de una buena parte de La Habana Vieja a partir de las transformaciones económicas que se producían en Cuba en los años 90, a partir de un proyecto de dar autonomía a esa oficina del historiador y al sistema de empresas del Estado que empezaron a financiar precisamente esa restauración empresas fundamentalmente del sector de la hotelería, de la restauración, etc. Eusebio Leal daba una conferencia muy interesante para un conjunto de empresarios del turismo que invierten en Cuba y analizaba y recordaba cómo fueron los comienzos a mitad de los años 90 después de un viaje precisamente a Cartagena de Indias con Fidel Castro allí, en aquel momento, es cuando conversa con Fidel de manera profunda y Fidel toma la decisión de empezar este proyecto la restauración de La Habana Vieja y otras partes históricas de la capital cubana a partir de un sistema de autonomía empresarial que iba a dirigir desde ese momento Eusebio Leal y, bueno, pues una restauración con la gente viviendo allí, como él siempre indica es decir, no es un proceso de gentrificación como el que se ha producido en tantos lugares del mundo también de América Latina, es decir, expulsar a la gente de los cascos históricos meter a las multinacionales, meter a la banca y echar a la gente metiendo a la gente más pudiente sino conservando a todas las familias incluso, bueno, construyendo o abriendo una escuela prácticamente en cada lugar restaurado con programas sociales, etcétera es decir, un proceso muy interesante con muchas complejidades, indudablemente pero que sin duda es un, si no un modelo, desde luego un referente para otros lugares, sobre todo de América Latina Sí, así es, además una de las cosas que más ha puesto énfasis Eusebio Leal en estos últimos tiempos ha sido con el hecho de que el turismo tenga en cuenta ese potencial cultural de Cuba histórico y cultural y sobre todo mostrar todo ese capital a los turistas que vengan es decir, no hacer un turismo de sol y playa masificado de hoteles con todo incluido sino un turismo mucho más implicado con la propia historia del país y bueno, sobre todo en el caso de La Habana al menos con toda La Habana, el casco antiguo y toda la reestructuración que se ha hecho es decir, el hecho de conservar la propia isla y como bien comentabas, el hecho de que las personas iban ahí es decir, de alguna manera prácticamente el poblador se convierte en un emisario de la propia ciudad y eso crea también unos nexos no solo de la gente que ha ido ahí sino de la gente que llega y visita el sitio es decir, hay una calidez mucho más natural que cuando se va a mostrar una ciudad donde ha sido expulsada la gente que vivía de ahí para hacer edificios muy bonitos pero donde luego los que los habitan ni siquiera saben la historia de ese sitio por lo tanto, ese input que le ha dicho sobre todo a los empresarios turísticos que están invirtiendo en la isla es el mantener y el explotar ese potencial que de alguna manera también el turismo que vaya a la isla no sea un turismo que se aproveche de los recursos naturales como pueden ser el sol, la playa y todos los paisajes sino que se vaya aprendiendo algo que al final no es hacer turismo sino viajar y conocer y aprender y bueno, además Cuba no solo tiene La Habana sino que tiene un potencial impresionante y además tiene gente, sus pobladores son gente muy consciente de su propia patria es decir, tienen un conocimiento muy amplio de su historia y eso lo puede comprobar cualquier persona que camine por La Habana que enseguida te van a acompañar y te van a contar toda esa historia es decir, aprovechar todo eso que al final no es una estructura rígida del turismo sino que es mucho más permeable en la cotidianidad de la vida de la ciudad y remarcar siempre para las personas que viajen a La Habana, a Cuba en general a quien por supuesto recomendamos que si va a Cuba que visite La Habana Vieja es algo imprescindible que los beneficios, que el dinero que dejan allí que desde luego, excepto lo que pueda corresponder a la inversión extranjera desde luego lo que tiene que ver con el ingreso a las empresas del Estado cubano no van a parar a los bolsillos de cuatro magnates sino precisamente en el caso de La Habana Vieja van a parar, aparte de programas sociales a la restauración precisamente de las viviendas y de los edificios de La Habana Vieja efectivamente, estamos hablando de una de las figuras más imprescindibles tanto desde el punto de vista político, cultural y en La Habana Vieja no cabe duda, patrimonio de la humanidad es un referente excepcional Eusebio Leal Spengler uno de los intelectuales más excelso que tiene a Tesora Cuba para orgullo y placer del pueblo de Cuba está ahí y ha impulsado algo como bien tú señalabas es novedoso que toda esta reestructuración reconstrucción, rehabilitación como pueda caber decir con las personas ahí las personas es parte de ese proceso de reestructuración de La Habana Vieja que se está convirtiendo en un lugar se ha convertido ya desde hace muchos años en un lugar de obligada visita porque ahí atesoran realmente se atesora ahí monumentos hay instituciones hay bellezas que realmente admirables Eusebio Leal dice cuando le preguntan y voy a citar textualmente una pregunta relacionada con el presupuesto para las obras y él responde hay que enamorarse yo tengo una novia perenne que se llama La Habana francamente no me han faltado otras pero mi matrimonio real es con Cuba y con La Habana y ese matrimonio es perfecto bueno ahí está como ese verbo que tiene Eusebio que es maravilloso está también el compromiso de un hombre con La Habana con Cuba con el pueblo y de ahí el reconocimiento efectivamente cuando Fidel le planteó bueno qué hacemos con La Habana hay que tener en cuenta que Eusebio tiene bueno el historiador de La Habana era Emilio Roy de Luchering otra figura emblemática inmensa un intelectual enorme un maestro un maestro y él lo destaca mucho pero es que Eusebio ha superado ha superado y hay y el alcance de Eusebio incluso en estos momentos sin olvidar ese gran historiador que fue Emilio Roy de Luchering pero Eusebio realmente ha siendo su alumno se puede decir habiendo sido su alumno que ha superado todas las expectativas y todos los grandes logros que también tuvo su maestro es una figura y ahí está y sobre todo muy importante lo que tú acabas de decir todas las inversiones que se están haciendo todo es para beneficio del pueblo tal como corresponde al sistema político económico y social que nos da los cubanos no para tres o cuatro magnates que se apropian de los de las ciudades del terreno de la isla y viven de ello y el resto pues a pedir sopita como se dice precisamente se aprobaba relacionado con esto con el modelo social de Cuba con el modelo económico se aprobaba hace unos días por parte por parte del propio comité central el partido comunista de Cuba después de un proceso en el que han participado un millón 600 mil personas aproximadamente los documentos centrales que que van a regir y que rigen ya el camino la hoja de ruta de los cambios de las transformaciones económicas que parten de los lineamientos de la política social económica del partido y la revolución de 2011 que luego han transitado hacia un debate sobre cuál es el modelo de desarrollo que necesita Cuba estos tres documentos son la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista el plan nacional de desarrollo económico y social hasta el año 2030 y luego el tercero que es una actualización de aquellos lineamientos o cambios económicos que hemos citado si es una una de las cuestiones que esto pone en relieve ese afán de bueno de perfeccionamiento del propio sistema económico dentro de dentro de la isla y por otra parte creo que que es central el destacar esa participación que comentabas donde ha sido desde luego debatido por un montón de personas donde se han expuesto todas esas opiniones y sobre todo luego han sido tenidas en cuenta es decir no se trata del modo de participación al que quizás estamos acostumbrados en otros lados donde tú vas y votas un programa político pero no has participado del debate y no has participado de las formas en las que luego se puede incluso poner en práctica es decir esto muestra toda una perspectiva completamente distinta de concebir la política y de concebir la ciudadanía y de concebir la propia participación y me parece central el destacar esto y sobre todo destacarlo quizás un poco también al hilo de lo que veíamos hace unos meses en el proceso de rendimiento de cuentas que también de alguna manera esa horizontalidad dentro de la propia práctica política a nivel de todo el país y luego llevado a los distintos incluso a los distintos barrios estos debates por lo tanto se hace de la política una cotidianidad en donde incluso los niños desde muy pequeños lo viven y te socializas dentro de este mundo y me parece muy importante destacar porque cambia completamente las gafas con las que miras lo que es la sociedad y lo que es la política en sí y la economía por extensión de qué engloba en sí proceso de rendición de cuentas que no es exactamente lo que nos referíamos antes pero tiene que ver con los sistemas de participación que ha acabado ahora se celebra cada seis meses en todos los barrios de Cuba de la isla que hay un equipo de Cuba Información fue yo creo que de los pocos medios internacionales que hemos podido bueno pues hemos podido ahí grabar de manera íntegra un proceso de rendición de cuentas etcétera una cosa realmente maravillosa interesante ahí estuvimos en Marianao junto con el joven diputado de 23 años de la asamblea nacional que también es delegado de base Jorge Luis Mazorra bueno has mencionado mi patria chica Marianao yo soy marianense y bueno aquí estamos ante un ejercicio de democracia participativa de democracia de barrio de donde se discuten problemas donde se hacen propuestas donde se postula se elige esto también es algo silenciado en la gran prensa ya sabemos como estos oligopolios mediáticos trata el sistema político económico y social que nos hemos dado a los cubanos si sacaran eso si destacaran tanto que le interesa lo que sucede en Cuba esto debiera ser destacado en la prensa y contrastarlo con lo que pasa en las poblaciones por ejemplo podríamos hablar de muchos países del mundo pero vamos a hablar de lo que hemos mencionado el caso de Chocó y Buenaventura en Colombia el drama humano que hay en esas comunidades olvidada por el Estado por el gobierno con problemas de insalubridad de falta de atención médica de hospitales de infraestructura problemas de todo tipo están olvidados a la mano de Dios como se dice y sin embargo Colombia tiene el certificado democrático y Cuba ya sabemos lo que dicen de Cuba y la revolución cubana es el gran cinismo y la gran hipocresía y nosotros desde aquí tenemos que elevar la voz e incidir más en que en Cuba hay democracia y es la democracia que no hemos dado los cubanos y una democracia que es abarcadora una democracia que va desde los niños en las escuelas hasta la persona de más edad que participa en las cuestiones que tienen que ver con su vida y con su su quehacer en favor del país y de la revolución y de la revolución y de la revolución